hola chicas buenas tardes el día de hoy voy a grabar este vídeo estoy bordando esta pera bueno es una servilleta que trae frutas entonces esta servilleta la estoy dejando yo la estoy bordando con puntadas que estoy subiendo aquí al canal entonces en esta ocasión pues voy a bordar esta pera con una puntada que usé en lo que es mi tetera marañona o marañón como algunas personas la conocen entonces al final del vídeo les voy a mostrar cómo es que quedó ya está terminada entonces les voy a mostrar cómo quedó lo que es la tetera ok para empezar yo hice líneas en vertical en hebra sencilla con este color que es como un verde a olivo si es este en hebra sencilla también lo puedes trabajar en hebra doble entonces yo hice líneas en vertical cuatro líneas juntas y dejé un espacio aproximadamente como de un centímetro o un centímetro y medio entonces después volví a hacer líneas en horizontal igual en línea en hebra sencilla dejando aproximadamente el mismo espacio que es como un centímetro o un centímetro y medio más o menos ok entonces este después ya que ya las tengo así que me quedó esta cuadrícula empecé a envolver lo que son las líneas en vertical que igual en hebra sencilla también no puedes trabajar en hebra doble si tú gustas yo trabajé en lo que es donde la use en hebra sencilla y también borde algunas partes en hebra doble ok entonces para que tú veas la diferencia si tú lo haces en hebra sencilla te va a quedar un bordado un poquito más tosco ok entonces vamos a empezar ya que ya tengo mis hebras tanto en vertical como en horizontal vamos a ir envolviendo las líneas en vertical si mira voy a acomodar lo que es mi pera así y voy a empezar a envolver mis líneas en vertical así paso por abajo de 2 regreso y paso por abajo de las otros dos si así las voy a ir envolviendo todas todas mis hebras en vertical todo en hebra sencilla puedes hacerlo como te digo en hebra doble pero te va a quedar un bordado un poquito más tosco yo en la servilleta las trabaje de ambas maneras tanto vertical como horizontal así entonces este para que tú veas cómo se ven las que están hechas en horizon en hebra doble y las que están hechas en hebra sencilla entonces así voy a ir envolviendo todo lo que son mis hebras sin apretar demasiado lo normal porque si las si jalas demasiado vas a dejar tus hebras muy apretadas entonces se te va a perder un poco lo que es la figura del enredado si entonces así voy a envolviendo de dos en dos y regreso entonces ya que ya sientes que ya llegaste a lo suficiente o sea tú vas a tomar tu decisión hasta donde le quieres poner de enredado voy a pasar por encima mira encima de estas de horizontal las abro y regreso si así y entonces deje fija estaría aquí y sigo envolviendo la parte de arriba así hasta terminar de envolver todas mis líneas en vertical primero vamos a envolver todas las líneas que hicimos en vertical o sea las cuatro líneas que dejé bueno aquí ya envolví todo lo que era mi línea en vertical y ahora voy a envolver ahora las que hice en horizontal entonces de la misma manera voy a ir envolviendo lo que es mi línea en horizontal que hice recuerden que es sin apretar mucho hasta terminar también de envolver la voy a adelantar aquí en este espacio que estoy envolviendo ahorita para avanzar hasta llegar hasta esta parte de aquí donde hace el cruce bueno ya llegué hasta esta parte donde hace el cruce de las hebras entonces voy a tomar por encima para irlas fijando y me regreso hacia abajo vuelvo a regresar al centro y salgo hacia arriba regreso al centro y voy a salir hacia esta esquina para fijar esta de aquí acuérdate que en las vueltas cuando fuimos trabajando las líneas en vertical fuimos fijando unas cuantas hebras entonces solamente vas a fijar el completo que en este caso eran dos lados estas dos de aquí y la de arriba y empiezo a envolver mis hebras normalmente y así vamos a ir haciendo en cada uno de los cruces aquí ya acabé de envolver y ya adelante también un poco haciendo el contorno con el mismo color con el que estoy trabajando también ya hice su tallo y su hoja en otro vídeo les voy a mostrar cómo es que trabajo yo estos tallos para que queden resaltaditos y bien pachoncitos y se vean más este más altitos ok entonces con el otro color yo voy a usar este color es un verde como un verde hoja o un poquito más bajito y en esta ocasión como han visto yo casi no uso nudos pero en esta ocasión yo le hice un nudo a mi punta y cuando trabajo en cosas así como estas o alguna parte donde yo pueda esconder el nudo pues le hago nudo a lo que es mi punta del hilo voy a trabajar en hebra sencilla voy a meter mi aguja aquí abajo de este cruce abajo agarrando tela meto para fijar mi hebra y esconder mi nudo si miren ahora voy a salir aquí vamos a trabajar sobre la tela sobre los espacios mira y voy a trabajar en estos cuatro cuadritos que tengo aquí se va a trabajar en cuatro espacios entonces ya salgo y lo primero que voy a hacer acuérdense que yo estoy trabajando en hebra sencilla lo puedes hacer en hebra doble también voy a hacer una línea hacia arriba sin llegar hasta el cruce hasta la esquina sino que voy a salir un poquito más abajo una línea ya sea salga de este lado o del otro voy a salir un poquito como menos de la mitad pero sin llegar a la esquina tampoco del otro lado ahí sale mi aguja me regreso a la parte de arriba vuelvo a salir del otro lado de la misma altura sin llegar a la esquina ni al contorno donde fuimos envolviendo saco y regreso hacia arriba y se forma como si fuera una flechita ahora regreso hacia abajo a cualquiera de los lados allí donde termina mi línea y ahora regreso hacia abajo a salir bien pegado a lo que es la hebra y la esquina de mi cuadro así regreso hacia arriba ahora hacia el otro lado ahí si oyen ruido es que mis hijos tienen la tele muy fuerte ok entonces ahí y formó como una especie de rombo sí ahora me voy hacia el otro lado del cuadro ya sea este cualquiera de estos el que tú quieras yo voy a tomar el de aquí arriba y voy a hacer lo mismo sí este mismo rombito que yo que formé aquí lo voy a formar del otro lado sí por eso te digo que lo puedes hacer en hebra sencilla o en hebra como tú lo quieras hacer entonces vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a formar esa flechita que formé primero vuelvo a regresar al otro lado y formó el otro lado de la flechita regreso y hago lo mismo sí ahí ya sea a ese mismo lado o al otro regreso regreso y voy a hacer la parte de abajo del rombito así así salgo hacia el otro lado y cierro así ya tengo dos cuadritos mira ahora ahora voy a hacer los cuadritos de abajo de la misma manera y te queda así bueno aquí decidí darle otra pasada para que lo logres distinguir un poco mejor porque en hebra sencilla se perdía un poco entonces decidí convertir mi hebra en hebra doble entonces vuelvo a hacer lo mismo ya sea que salgas en el cuadro de a un lado o lo puedes hacer en diagonal entonces vuelves a formar tus mismas líneas mira y empiezas a trabajar lo que serían tus ya sea la parte de abajo o la parte de arriba así se trabaja esta puntada es muy sencilla y la puedes realizar en lo que tú quieras hasta en una piña si tú quieres puedes realizarla mira como quedan en hebra doble se distinguen un poquito más lo que son las las líneas si vuelves a salir así de sencillo así vamos a ir rellenando todo lo que es la parte de este espacio de los cuadros con esta puntada muy sencilla y muy fácil de hacerla voy a adelantar un poquito y ahorita regreso para que veas más avanzado mira aquí ya adelanté un poco mira como se ve esta puntada es muy sencilla fácil gastas muy poquito hilo y este pues lucen muy bonitas aquí en las partes donde se ven como medios cuadros simplemente vas a ir formando si le vas a ir rellenando más o menos asegurándote como sería la forma de su este del diseño verdad claro que no va te va a salir completo pero se lo vas a ir formando con sus medias líneas mira para ir dándole todo el terminado a lo que va a ser tu puntada no quiere decir que porque no este entra el diseño completo lo vas a dejar así no tienes que terminarlo para que tu pera o donde la vayas a usar se vea muy bonita mira así ahí bueno terminé miren así quedó en lo que es mi pera si y aquí es donde yo la usé la usé la usé aquí esta tetera marañona el diseño original traía dos marañonas o marañón como la conozcas traía dos yo se la eliminé y convertí esta media hoja que traía aquí ambas eran medias hojas entonces yo la convertí esta en una hoja completa si entonces borré lo que es la el diseño la media marañona que traía la borré la eliminé y trabajé una hoja completa usando esta misma puntada que usé en lo que es la pera que aquí la base la hice en hebra sencilla y aquí la base esto esta cuadrícula la hice en hebra doble y los rombos que se fueron formando para formarle el diseño de una flor las trabajé también en hebra doble esta de aquí la base la hice en hebra doble y las en lo el relleno o sea las flores que formen los cuadritos de cuatro cuadros la trabajé en hebra sencilla aquí en estas hojas trabajé de la misma manera pero como son hojas pequeñas solamente formé como una especie de cruz y trabajé el mismo diseño si en hebra sencilla o sea que la puedes hacer así como está aquí o así también en una hoja más pequeña entonces así queda lo que es mi diseño de la marañona o la tetera marañona marañón o también aquí en la pera entonces para que vean que la pueden usar en diferentes diseños y con diferentes colores aquí usé colores matizados y aquí usé colores lisos entonces vamos a bordarle vamos a hacer un vídeo como es que yo borde el tallo de lo que tiene la pera para que vean cómo queda cómo hacerle para que quede esta parte bien resaltado y vamos a hacer también el vídeo de la hoja que usé en la pera aquí en esta parte de aquí las demás puntadas esta puntada que está aquí es la misma puntada que usé en la boquilla y agarradera de la otra tetera de la tetera piña si tanto esta parte también de aquí la trabajé de la misma manera todas estas partes esta esta de aquí esta la boquilla la como quien dice la el tallito que trae ahí arriba que es este está trabajado con la misma puntada la puntada de aquí es puntada de panal en hebra doble este y aquí es petatillo uno por uno si en esta parte de aquí también entonces ya son puntadas repetidas que yo usé la única que usé diferente pues fue la que usé en las hojas que es la misma recuerden que estas dos son las mismas y pues esta ya está en el canal como que es la puntada de la tetera marañona bueno chica eso es todo nos vemos que estén muy bien les mando un fuerte abrazo muchos saludos bye bye